¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es un juego de Nitro Game llamado Sky Serpents Es un juego que me pasó, este, Diego Sky Darkar Pernia, ahí está Sí, me dijo que tenía que decir su nombre porque si no me iba a golpear, así que ahí lo dije Ya, voy a dejar la descripción, o sea, en la descripción del video voy a dejar el link del juego Ya que es un juego en Flash, cosa que yo no suelo jugar, pero... Este me gustó, por alguna razón me quedó gustando Es la segunda vez que grabo esta cosa porque realmente, no sé, tengo problemas aquí con el Camtasia Pero bueno, no, la cosa es que ya, este es el niño que quiere romper el récord de matar a las 15 serpientes voladoras Ok Adiós Ok Ya, vamos pa'l Ok, esta es la razón de por qué me gustó Es como un... Es como un Shadow of the Colossus Ahí, ahí Shadow Bien Ah Hay que tratar abajo O en la dirección donde estés pegado a la serpiente para poder golpear esas partes sensibles Ah Si, vencimos al primer Colossus, ¿no? A la primera serpiente ¡Wooow! Snake ¡Wooow! 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 Y quedó la enverra Ok Vamos por la próxima serpiente Serpiente Colossus Ahí está Ahí está Y Oh Y Toma Esto Ahí sí ¿Dónde? Aquí más Aquí Bien Otra vez Sigue golpeando Ahora hay que subir Bien Sí Sí Y Bien ¿Qué más? Está abajo, ¿cierto? Ahí está abajo Y Yo Oh Jajaja Este es un juego que saca a tu lado intrépido Ahí No, fallé Ah Ahí Bien Ahora, si te caes Eh Por alguna razón extraña y bizarra Te Rebotas Pero claro, depende de tu barra de HP Si no te queda HP Simplemente caes y mueres Trágicamente Si Bien Sigamos adelante Está atardeciendo Serpiente número 3 Esta, si no me equivoco Ay, está un poco talagueada esta cosa Está un poco talagueado Ay Ah, ¿Dónde? A ver, denme un segundito, esta cosa está un poco lenta Ah, pausa Aquí Ok, regresamos Parece que El lag era por obra y gracia de un estúpido banner publicitario que te sale en las páginitas Ay Ay, 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 ay Bien Ay, ay, ay Esto es malo Esto es malo Bueno, supuestamente apareció un banner por aquí en el... Nooo Nooo Aquí me salvo Opa Bien Apareció un banner gigante En la página Y como que Era muy pesado Ahí 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 Ahora vamos Ahora Ya Opa Bien Toma, 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 toma Y... Ahí está Queda el último Lo que nos hacemos de la serpiente con cara de... No sé ¿Martillo? ¿Tiburo martillo? Sí Snake Wiiii Ahora, ¿Por qué hay que eliminar a las serpientes? No sé No sé No sé nada Pero bueno, somos guerreros vikingos abusadores, así que... Esa debe ser la razón Hacemos bullying ¡Haya! ¡Haya! ¡Nieo! ¡Ah, fallé! Ahora, aquí abajo Bien ¡Nieo! 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 Sí, tengo que grabar este juego con el... No con el típico... Programa que uso para... ¡Ay! Para grabar Sino que... Claro, yo normalmente uso el Fraps, pero... ¡Ay, estoy muy mal, estoy muy mal! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Toma! ¡Ah! ¡Bien! Ahora esa parte de ahí... Pero como se trata de un juego Flash, no puedo grabarlo con Fraps. Ya que no es un ejecutable, es una parte de una página. Así que eso me da problemas de grabación. Y por otro lado, lo que se graba se va al disco C. Y esa partición la tengo llena. Por tanto, se pone lento. Y no sé por qué estoy hablando así. Ahora sí. No me tires mocos, gracias. Y... ahora sí. ¡Eso! ¿Queda la colita? La colita, la colita. ¡Ah! ¡Toma! ¡Listo! ¡Bien! Ok, ahora viene esa. Hay que superarla. Y... ¡Ay, fallé! ¡Diablos! ¡Diablos, diablos, diablos! Y... ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya tengo! ¡Toma! 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 ¡Complicada esta! ¡Ay! ¡Ah! ¡Toma! ¡Esto! ¡Esto! ¡Ay! ¡Ah! ¡Esto! ¡Ay! ¡¿Qué! ¡Sí! ¡Sí! Decimos a la serpienta fea. ¡Uy! ¡Qué larga! En todo caso muy larga. Y bueno. ¡Sí! ¡Sí! ¡La ganamos! ¡Ya! ¡Siguiente! ¡Uf! Y la primera parte... ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Bien! ¡Uy! Esta como que tiene... ... hinchitos. Hay que tener cuidado. ¡Toma! ¡Toma! Toma! Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Cierto! Me muevo con las flechas... Y... Pego con el espacio. A ver. ¡Ahí! ¡Me encaché bien! ¡Yeah! ¡Toma! ¡Ah! Bien. ¡Y-op! ¡Bien! Estoy hecho un... Guerrero intrépido. Que no le teme a las alturas. ¡Ay! ya paciencia aquí hay que esperar nooo y donde esta? aqui, bien en el cogote, ah perfecto esto y esto y esto ahi vencimos a la serpiente de dragón es un dragón cierto? si ya uy que era larga bueno faltamos wow todavia no termina ya esta es, oh esta es la serpiente rapida rapido enganchate pero ábrete porque no te abres ahi esta ahi la parte media y cuando me puedo ahora ahi toma toma ahi perfecto ahi no es que me tire soy un kamikaze parece que el movimiento de las serpientes es eh es cíclico osea es repetitivo por ejemplo ahi va a bajar se va a la derecha si me acabo de dar cuenta de eso no ahi 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 bien muere 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 sepiente del mal ah bien es como una que se cuate no se en fin eso ha sido eh sky serpents eh gracias a diego sky dark carpernia por pasarme este juego y como ya dije voy a ponerlo en la descripción del video asi que ahi lo pueden lo pueden probar recuerden comentar compartir suscribirse al canal eh este de la cual es complicado porque no me puedo enganchar no puedo no puedo es dificil asi que lo unico que puedo hacer aqui es aprovechar las caidas para lastimarlo pero no puedo no puedo engancharme al no jajajajaj en fin eso seria todo nos vemos hasta la proxima chau